Basta, basta de tus mentiras. Tarde o temprano me las vas a pagar. Y esto es el estilo original de todo Amazonía para ti mi amor. No lo digas, ayer, ayer yo te vi en brazos de otro amor. ¡Guau! ¡Guau! Déjame, aléjate de mí. Déjame decirte la verdad. Déjame, aléjate de mí. Ayer yo te vi en brazos de otro amor. Y juras que es mentira, por Dios que supires. Ayer yo te vi en brazos de otro amor. Y juras que es mentira, por Dios que supires. La vas a pagar, la vas a pagar. Te juro que la vas a pagar. Todo lo que tú me haces, tú la vas a pagar. La vas a pagar, la vas a pagar. Te juro que la vas a pagar. Todo lo que tú me haces, tú la vas a pagar. Ojo, todo lo que has hecho, tarde o temprano, la vas a pagar. ¡Esta es mi morenada, 100% de mi Bolivia! ¡Amazonia! 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 Déjame decirte la verdad. Déjame, aléjate de mí. Déjame, aléjate de mí. Ayer yo te vi en brazos de otro amor. Y juras que es mentira, por Dios que supires. Ayer yo te vi en brazos de otro amor. Y juras que es mentira, por Dios que supires. La vas a pagar, la vas a pagar, la vas a pagar. Te juro que la vas a pagar. Todo lo que tú me haces, tú la vas a pagar. La vas a pagar, la vas a pagar. Te juro que la vas a pagar. Todo lo que tú me haces, tú la vas a pagar. La vas a pagar, la vas a pagar. Te juro que la vas a pagar. Todo lo que tú me haces, tú la vas a pagar. La vas a pagar, la vas a pagar. Te juro que la vas a pagar. Todo lo que tú me haces, tú la vas a pagar. Allí a pagar.